Ahora es el día de hoy vamos a empezar a hacer una reseña Obviamente del 1 al 10 vamos a calificar esta nueva paleta Que aún no sale al mercado y espero que cuando suba este video Aún no haya salido para poder dar esas primeras impresiones Siendo primeras impresiones realmente Y es que ustedes saben y creo que O sea, no tengo que decirlo muchas veces Una de mis marcas favoritas en paleta Y también en labiales y en pestañas Es Huda Beauty Y así que el día de hoy les voy a presentar Con muchísimo gusto y un redoble de tambores La paleta remasterizada de La Rose Gold Edition de Huda Beauty Hola bebé, como has estado No, ya en serio La verdad es que saben que Huda Beauty me encanta Y la verdad es que siempre he sido muy sincera Si hay algún color que no me gusta Les digo saben que no pigmenta y se acabó Pero para mí es una de las paletas más completas Y la primera aquí la tengo Y esta es la remasterizada Y venía en un paquete hermoso Que si no vieron mi Instagram Ahí lo puse como lo abrí y todo con ustedes Entonces yo aquí tengo la primera Y esta es la nueva bebé de Huda Así que vamos a ver del 1 al 10 Que tan buena está Porque al parecer también dicen que es Waterproof Huda Beauty se caracteriza por tener paquetes Super bonitos de PR Y nada más eso Sino paquetes Muy bonitos Y la verdad es que yo estoy encantada con la paleta Siento en verdad que me gusta más que se vean los colores Me hubiera gustado también que la segunda edición Fuera con este empaque Pero claro está que si uno tiene la oportunidad De poner su cara en la portada de su paleta Why not? Entonces pues creo que también yo lo haría Pero en cuestión de gustos Me gusta más esta edición Que es la primera Y que parece ser que ya no la volvieron a sacar Por eso sacaron esta nueva Que es la remasterizada Y oh my god Espero que esta no nada más sea edición limitada Porque vale mil la pena Y con ese asunto de las rosas y las flores Yo también me quise poner muy floral Ahora Yo sé que ustedes me van a pedir Que utilice colores que no utilice normalmente Que me vaya a algo mucho más Ay siento que estaba reflejando mucho Que me vaya a algo mucho más Diferente Que juegue más con los colores Pero es que si se dan cuenta Estos colores Son los colores que me gustan Son los colores que uso Pero bueno Me voy a ir con los rosas Bien rosada el asunto Porque es algo que generalmente no me hago Entonces por ustedes Ahí va Ahora a primera instancia Vamos a ver Cómo es que se ven ambas paletas Esta es la paleta remasterizada Y esta de por acá Es la primera edición Vamos a ver si todos los colores Se llaman igual O si vienen igual Y no precisamente Vamos a ver si los encuentro No 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 ¡Suscríbete! Pero bueno, está hermosa. Ustedes pueden ver la pigmentación en los colores que son para aplicación con el dedo. ¿Por qué siempre se me mete el pelo por aquí? En aplicación como para el dedo o para cuando le ponemos un poco de fijador, la aplicación es hermosa, es muchísimo más pigmentada. Ahora, quiero creer que esta paleta va a tener el mismo valor que las anteriores que son $65. Maneja un espejo súper, súper grande que es algo que me gusta un montón. La paleta es perfecta para viajes, compacta, se siente gruesa para que obviamente esté muy bien protegida. De igual manera, siento que esta me la he llevado y no le ha pasado nada. Aún así, esta está un poco más doble y protegida en este aspecto. Pero siendo muy sinceras, a mí me gusta la remasterizada por cómo se sienten esos colores. Se resbalan como mantequilla. Ahora, estaba diciéndoles, les estaba comentando que es waterproof. No especifica que es waterproof, pero han visto en muchas Instagramers que se meten a bañar o se echan agua y no se corre el maquillaje. Así que eso lo vamos a hacer hasta el final del video. Quédate viendo hasta el final y bueno, voy a recrear con los colores que tengo en la primer paleta, en la primera edición y la remasterizada. Me voy con la remasterizada en mi lado derecho y con la primera edición en mi lado izquierdo. Así que vamos a empezar. Estoy muy, muy emocionada ya de poder aplicarlo porque es muy diferente como que lo apliques en tu mano a aplicarlo en tu rostro, pero sé que va a ser esto como mantequilla. Y voy a utilizar obviamente mis dedos porque me encanta hacer la aplicación esa. Se me hace súper, súper rápido, súper fácil. Y bueno, dejo tanto de estar hablando y vamos a empezar. Voy a tomar una brocha para difuminar de Sigma que me gusta muchísimo. Es la E25. Por cierto, el iluminador es de la paleta de los highlighters, también de Huda Beauty. Y es un color que nunca he usado que es el Arctic Glow. Es este como moradito lila de por aquí. Entonces por eso se me ven como con un color así como medio raro. Es eso, pero la verdad es que no me molesta en lo absoluto y es demasiado cromático. Duo cromático también. Ok, vamos a empezar. Como no tengo el color Bye en la remasterizada, no me voy a ir con ese. Me voy a ir con los rosas, ok, Nori? Algo que nunca hayas hecho. Voy a agarrar Demure en la paleta remasterizada. Súper pigmentadísimo el asunto. Y me lo voy a poner... Yo no sé por qué se me marca el... Y lo vamos a empezar a difuminar. Estoy súper emocionada de hacer este video. No saben. Me encanta Huda Beauty y estoy súper contenta de poder recrear una bonita melodía. Un bonito maquillaje para ustedes. Tengo otra brocha exactamente igual y solamente espero que no esté... Ok. Tengo exactamente la misma brocha. Tengo muchas brochas iguales. Esto me pasó en otro video que me dijeron, Nori, es que no cambiaste la brocha. Tengo de NYX un montón de las mismas. Estas las amo, así que del otro lado voy a utilizar otra brocha que es exactamente igual, pero no es la misma que voy a utilizar para esta. Creo que hacía falta que lo aclarara porque la vez pasada se me fueron a la yugular porque según no cambié la brocha. Sí, sí la cambié. Vean lo pigmentado de ese color está hermoso, divino, precioso. Ahora me voy a ir con el color Shy de la primer paleta. Y me encanta porque voy a estar utilizando exactamente la misma brocha, entonces... Porque hay veces que de brocha a brocha cambia la situación, pero no. Va a ser con la brocha igualita. Voy a ser muy sincera, no si es por la emoción o qué onda, pero siento que se puede difuminar más fácil en la remasterizada. O sea, no sé en qué influye, pero siento que se difumina de una manera menos patchy. Y no es así, o sea, realmente no, pero es como que la manera en que puedo dar la diferencia en ambas paletas. Voy a poner acá que no se me mezcle. Voy a tomar el color de este lado que es el rosa, el doll face. Y sí, voy a estar utilizando la misma brocha. Voy nada más a limpiarla por acá. Y vamos a tomar este color y lo voy a aplicar en la uvex de... ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué bonito es lo bonito y cuando pigmentan de esta manera! No suelta tanto polvito. Esa es otra cosa de lo que me gusta a la hora de ustedes poner la brocha y estar tomando en la sombra. No suelta mucho polvito. No se viene así como que demasiado el producto como que esparcido por ahí. Y siento que no se cae. Entonces, es un excelente, excelente producto. Voy a tomar una brocha limpia solamente para difuminar los excesos. Y ahora sí me voy con el color flamingo del otro lado. Ok, ahí está. Dije, oh my god, no pigmenta. De nueva cuenta, siento que pigmenta muchísimo más la remasterizada. No sé si ustedes lo llegan a notar. Siento que me voy a tardar un poquito más. Voy a crear el mismo efecto. Pero me voy a tardar un poquito más en crear esto. Wow, me siento súper rosa. Saben que me choca el rosa. Pero sé que voy a crear algo bonito. O sea, me choca el rosa porque me prefiero andar con colores naranjas en los ojos que los rosas. Ya es elección personal. Ok, ahora voy a tomar el color Risk de este lado que vendría siendo Bowzy del otro. Y este se me hace que es un poco más frambuesa. Lo voy a poner en la V externa. De una manera con la misma brocha. Esta brocha me gusta un montón porque me saca de apuros. Y puedo recrear looks con esta misma brocha. Simplemente la voy ladeando y no la voy presionando tanto. Me encanta. Qué bonito color. Y se difumina. De ensueño. Se los juro. Se los juro. Ok, ahora me voy con el color Bowzy que sí siento que es diferente. Este es más oscuro. No es tan frambuesa. Levemente. No sé si se alcanzan a notar que este es más frambuesa y es un poquito más vino. Pero me gusta ese color. Se ve súper, súper bonito. Creo que es un color que nunca me había puesto. Ok, voy a difuminar esto para que no quede rastro, huella. Que no, que no. Ok, Nori, concéntrate. Sí se ve diferente. Este se ve más como vibrante. Este se ve un poco más oscuro. Ahora voy a tomar el color que más me ilusiona y que más sentí que estaba hermoso. Que es, bueno, entre Pink Diamond y Rose Gold. Ok, me voy a ir por Pink Diamond. Se le puede llamar a un color exquisito. Siento que traigo diamantitos en los ojos. Ay, es que ustedes no sé si alcancen a captar lo hermoso que es este color. Lo suave que lo siento. Está de infarto este color. No se pasen. No se pasen. Se los juro. Voy a agarrar otra vez el color Risk. Lo voy a poner aquí solamente para difuminar. Lo amo, lo amo. Ok, voy a tomar mi otro dedo y aquí sería el color Angelic. Es que no tiene comparación. No tiene madre, perdón. Pero es que es la emoción. O sea, amo este color. Pero este color es... Se ven como destellos. O sea, este es como... Como muy bonito, muy... No sé cómo decirlo. Pero este lo supera porque siento que traigo Swarovskis miniaturas. Así, triturados. Este se ve un poquito más rosa-naranjita. Es hermoso este color. O sea, no les voy a mentir. Es hermoso. Pero ven la diferencia. Es un color diferente. Digo, obviamente manejan un nombre diferente. Ok, ahora voy a arreglar el asunto aquí con el mismo color. Fresco. No se la bañen. ¿Qué ojo les gusta más? Neta. Voy a tomar color Bye. Que es el vainillita para poderme dar aquí la lucecita. Que no es mucho. Bueno, porque en este no hay tanto como para luz. O sea, tiene sus pros y sus contras ya que lo vas viendo. No tiene como ese color perla para poder ponerlo aquí abajo. Pero también se ve muy bonito. Y voy a agarrar Mundusk para ponerlo en el lagrimal. Y acá voy a agarrar el mismo Moon Dust. Es que sí siento como que se ven diferentes. Siento más pigmentado la remasterizada. Y con más como brillo. No sé si lo alcanzan a captar. Y volteé la brocha. Volteé la brocha. Ok, voy a limpiar la brocha. Y me voy a poner Bubbly. Que viene siendo como que la... Por el que quitaron Bye. De la primera. Voy a echarle Fix Plus de MAC. Estoy impactada ya. O sea... Lo más hermoso del mundo. Ok, para la parte inferior. Risk. Y del otro lado voy a tomar Bossy. Y para darle un poco más profundidad. Voy a tomar el color Coco. Que ambos traen color Coco. Y lo más lo voy a poner un tercio del ojo. Y así es como se ve. Creo que ya terminé el maquillaje. Estoy que me pudro en vida en este momento. De amor. Ahora me voy a delinear los ojos. Me voy a poner pestañas. Y ahorita vengo. He regresado con el delineado. Que simplemente nada mal lo delineé. Pero no me hice como que el cat eye. Porque siento que era too much. Me puse las pestañas. Que estas no son de Huda Beauty. Porque no encontré las que me gustan. Y dije ok. Quería la Samantha. Si no, no. Estas son de Atara. Es la Gaia. Están bastante bonitas. La verdad me gustaron mucho. Y vamos a ponernos el labial de Huda Beauty. Y también me voy a poner el Lip Strobe. Que me encanta como se ve ese. Me voy a poner el color Sugar Mama. Me encanta que son súper ligeros. Son súper como líquidos. Vean esto. Ahora me voy a poner el Strobe. Y este es el color Mystical. Y la verdad que se ve súper súper bonito. Siempre digo y la verdad. Ay Nori. Muy ad hoc con lo que traigo. Y así es como quedó el maquillaje. Con la nueva paleta. Y la versión. La primera versión. La versión anterior. De la Rose Gold Edition. Esta es la primera versión. Que se ve muy bonito. Este color. No voy a decir que no. Porque es uno de mis colores favoritos. De esa paleta. Pero quiero que vean esto de aquí. Es que yo no sé si alcancen a notar. Que tiene como unos destellos. Como si trajera diamantitos. Dejando de lado que este es un color diferente. Y obviamente este es otro. Porque este es más en tonos rosas. Y este más como en pues es que se ve como que naranjita. No sé cómo decirlo. ¿Qué lado le gustó más la pigmentación? Yo definitivamente creo que tiene un más dos de mejor. O sea le doy un doce no un diez a esta parte. Porque para mí eso tiene un diez. Tiene uno que otro color que como ustedes vieron medio chafió. Pero creo que es normal casi en todas las paletas. Pero como quiera yo siempre le he dado un diez. Pero bueno vamos a darle un nueve. A la primera versión. Pero esta. Tiene un doce, un veinte, un treinta. Todos los colores. Están. Súper pigmentados. Súper bonitos. Se resbalan súper bien. Ahora. Voy a disfrutar un poco de este maquillaje. Voy a tomarme unas fotos. Y ahorita hacemos lo de a prueba de agua. A ver si funciona o no. Pero eso iba a ser mejor hasta el final. Déjenme me despido agradablemente. Pero bueno naros. Este del uno al diez se llevó un veinte. O sea definitivamente amé la nueva paleta remasterizada de Huda Beauty. Está increíble. Claro que la mejoraron. Se siente. Se ve. Huda está presente. Ignórenme. Pero está hermosa. ¿Ustedes qué opinan por favor? Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que ustedes vieron en pantalla que a lo mejor yo no vi. Y que a lo mejor estoy cegada de la emoción. Pero no lo creo. Porque sí siento que eso se ve muy bonito en el color. Se ve increíble. Pero acá siento como si hubiera diamantitos pulverizados. Así que bueno. Espero que les haya gustado esta reseña del uno al diez de Huda Beauty. Rose Gold. Remasterizada. Y la primera versión. En este versus. Este fue como un versus. Del uno al diez. Así que si les gustó no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal. Tampoco olviden picarle a la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí. Déjame aquí abajo tu comentario. Y nos vemos en el... Suené como comercial. Siguiente video. Bye. Ay, coco. No nos me quité las pestañas para ver exactamente qué es lo que pasa. Y me puse la pijama. Así que traigo agüita. Y voy a echarme agua. Esperen. Va a ser nada más de este lado. OMG. Creo que me eché demasiado. Pero solamente es para fines científicos. Ok. Necesito un espejo. Espejo. Al maquillaje sigue ahí. Pues no, no se chorreó. Ustedes qué opinan. Wow, a ver. Me voy a echar otro poquito más porque soy bien intrépida. Ok. Ahí ya se soltó un poquito. Pero... No demasiado. Realmente. Wow. Sí aguanta, eh. Sí aguanta una buena empapada. Ala. Me mega escurrí. Déjenme me quito esto. Ok. Corte. Uót. 혼�し.